Yo he despejado, he despejado mucho tiempo, con famalas con el viento, de no volverte a ver. No, el ser fue tras mi alma, y su esperanza va, no me riques más el suelo. Tú me alejaste encima, sufríes de cero, violento, y me siento enloquecer. No sufríes el peor, y si tú le quejas más, no sufríes de dolor. Me resulta obsesivo en pensar que tendré que volver a llorar. Me resulta obsesivo en pensar en llorar otra vez, otra vez. Me resulta obsesivo en pensar que tendré que volver a empezar. Me resulta obsesivo en pensar en pensar otra vez, otra vez, otra vez igual. Otra vez igual, otra vez igual, otra vez igual. de nada. Me resulta obsesivo en pensar en pensar que tendré que volver a llorar. Me resulta obsesivo en pensar otra vez, otra vez igual. Y yo, la luz eszipuego en pensar en pensar que tendré que volver a riembrar. Tú, me alejas el silencio, surge el deseo violento y me siento enloquecer. No sufrí que es el perdón, y si tú les quejas más, sospechaste mi dolor. No sufrí que es el perdón, y si tú les quejas más, sospechaste mi dolor. Otra vez igual, otra vez igual, otra vez igual. No sufrí que es el perdón, y si tú les quejas más, sospechaste mi dolor. No sufrí que es el perdón, y si tú les quejas más, sospechaste mi dolor.